Bueno, el plan de profesionalización en el caso específico de los maestros de preescolar tiene dos fases. La primera que la hicimos en 2009 y 2010, donde 60 maestros de 60 preescolares, la mayoría de ellos comunitarios, llegaron al técnico superior, digamos, en profesión de educación preescolar. Algo parecido a lo que pasa como profesores de educación media en la escuela primaria y secundaria. Y ahora, en lo que sería 2011 y 2012, les vamos a llevar a la licenciatura, que serían dos años más de estudio en encuentros de 15 días, un fin de semana cada 15 días, 44 encuentros en total y con eso ellos tendrían la licenciatura en educación preescolar. Lo cual les permite, por un lado, mejorar el salario, porque la ley general de educación establece que conforme la formación subí en el escalafón. Y también eso fortalece el sindicato de los maestros, eso fortalece las organizaciones de los trabajadores. Y por otro lado, que también es muy importante, mejora la calidad educativa que las maestras y maestros desarrollan en sus aulas. Porque no es lo mismo una maestra y un maestro con toda la voluntad que pueda tener, si no tiene la profesionalización, entonces tiene dificultades. Y esas dificultades se reflejan después en los chavalos y las chavalas cuando van a la universidad. Por eso encontramos que cuando fueron a hacer el ingreso a la universidad, solo salió el 3%. Es resultado de las deficiencias que tenemos todavía en el sistema educativo de la educación primaria, de preescolar y secundaria. Entonces, a la vez que estamos desarrollando lo de preescolar ahora, que tiene apoyo del Ayuntamiento de Rivas, Valle de Madrid, de la Comunidad de Madrid de España, estamos también desarrollando la licenciatura en otras especialidades. Y hemos presentado una propuesta para incluir a todos los maestros de educación preescolar, precisamente el 9 de junio, que la iniciaríamos a principios del próximo año. La idea es erradicar el empirismo en el Departamento de Madrid, en los diferentes subsistemas, preescolar, primaria y secundaria. Donde más hay es en preescolar, por el tema de los preescolares comunitarios. Pero en la experiencia que nosotros tenemos aquí, que hemos tenido con ellos en 2009 y 2010, son muy disciplinados, asisten muy puntualmente, lo cual refleja que quieren aprender y quieren enseñar. Y eso es lo que necesitamos en el Departamento de Madrid, es decir, un recurso humano más calificado, que pueda ingresar, que ya tenemos aquí también la sede de la universidad, y así vamos a salir adelante. Este esfuerzo, aparte de que se coordina con el sindicato, con Ande, también cuenta con el aval del Ministerio de Educación, trabajamos muy de cerca con el Ministerio de Educación, y con las alcaldías municipales. Es un esfuerzo conjunto. Ellos nos apoyan en todas las otras actividades complementarias que estas cosas requieren. Yo calculo que en el 2015, más o menos, por la cantidad de maestros que todavía están en condición de empirismo, lo habremos erradicado. Que será uno de los departamentos del norte, creo yo, el principal departamento del norte, que lo haya hecho. Porque hasta ahora, hasta donde tengo entendido, solo en Occidente, porque está cerca la universidad, no se ha logrado eso. Ese es el esfuerzo que estamos haciendo ahora. Gracias. 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 Gracias.